De este eje temático de Martín Ruiz, tiene un minuto, tiempo. Bueno, como dije anteriormente, entendemos que para hablar de participación vecinal hay que hablar de reforma integral de la ley de comunas y de una fuerza política con voluntad de hacerla cumplir. Queremos que esa reforma integral incluya cuestiones como que la elección a comuneros sea separada de la elección de jefe de gobierno y legisladores porque tanto que les gusta hablar de cuestiones específicas del barrio. Bueno, tengamos un debate específico para la elección de comuneros, que no sea dentro de la lista sábana donde se conoce al jefe de gobierno o al legislador y el comunero entra porque vio luz y entró. Queremos también que ese comunero sea revocable en caso de incumplimiento. Queremos que no tenga sueldo de privilegios. Queremos que los consejos consultivos tengan poder resolutivo y un presupuesto para ejecutar lo que los vecinos genuinamente deberían discutir y decidir. Gracias, candidato. Y finalmente, Gastón Fernández tiene su minuto.